Aquellos socios que son los denominados Platín, se están llevando un pedazo del antiguo Simón Bolívar de los tablones que quedaban. Sellado. Sellado y con el nombre. Qué lindo gesto, por un recuerdo, para cualquier hincha y fanático, ¿no? Por supuesto. Y eso me parece muy importante lo que hace el Club Bolívar, sobre todo para priorizar a los socios, ¿no? Esto fue el socio Platín. Ojo que estos tablones son los que colocaron acá y hechos en Bolivia. Porque no te olvides que hay tablones que pertenecían al fortín del equipo de Vélez en Argentina. Claro, pero son estos también. Tenías que mencionarlos. No, no, pero es que se construye así, porque se compró los tablones a Vélez. Exactamente, se los trajo de esta Argentina, que pertenecían al Club Vélez Arfiel. Y ahora en esta oportunidad también se está dando estos tablones pequeños a un pedacito a los hinchas del Bolivar. Bonito recuerdo, bonito detalle. Sobre todo tienen el rótulo de Platín, Platín. Me decía la jefa de prensa que la próxima semana van a continuar entregando con el nombre y el sello del club. ¿Qué tal? Lindo detalle. Lindo detalle. No, sin lugar a dudas.